Oye, ¿podríamos cenar juntos esta noche? Aprovechando que andas por la ciudad. Perfecto, mira, y así te cuento con pelos y señales la idea que tengo para el restaurante. Sí, sí, claro. Oye, conozco un restaurante muy bueno. Fección abierto y muy baratito. Y la carne que ponen está de muerte. Una reserva se acaba de cancelar justo para dos personas. Casualidad, ¿no? Por aquí, por favor. Pues vamos entonces. Le seguimos. No me dirás que el personal no es de categoría. Sí, bueno, no está mal. Traen esa carne tan estupenda. ¿Argentina, quizás? Me temo que eso es un secreto, señores. Nuestra fama y nuestro negocio están en juego. Espero que comprendan que no puedo desvelarles el origen de nuestras deliciosas carnes. Sí, claro, eh. Gracias. ¡Suelta ese mazo! No podemos dejar marchar a los que descubren nuestro secreto. Error. Y nada más. No podemos dejar marchar a los que descubren nuestro secreto.